La verdad que cuando conocí al Dr. Arias fue muy sincero, la verdad, sobre todo lo primero que me gustó es porque te pregunta que realmente qué es lo que vengo buscando. Soy Eula, tengo 29 años y me operé de aumento de pecho hace cosa de una semana. Ver lo que es sobre todo páginas de internet, publicaciones, foros femeninos, para tener un poco de idea de realmente de lo que me quería hacer, la cantidad idónea para mí, ya que no quería algo muy exagerado, quería sobre todo algo muy, muy, muy natural y sobre todo pues ir conociendo un poco el tema de las prótesis porque es muy importante saber qué tipo de prótesis hay en el mercado, más bien por ahí, nos conozco. He sido muy pesada llamando para preguntar dudas, ya bien sea por la prótesis, ya bien sea por el seguro, qué tipo de revisiones, qué tipo de pruebas y la verdad que las chicas tanto yo las he podido llamar y me han respondido rápidamente como ellas también a mí a la hora de marcarme las citas, la verdad que en ese aspecto sí que tengo que estar contenta y eso fue lo que me dio la seguridad sobre todo.